La infanta Cristina está de mejor humor que en las últimas semanas. Ojo, no precisamente tan solo porque la crisis sanitaria que ha provocado el coronavirus esté empezando a ser menor, sino porque esto afecta también a su vida personal. Cabe recordar que hay, a diferencia de sus hermanos y sus padres Cristina hace ya tiempo que vive en Ginebra, Suiza, junto a sus hijos. La hermana del rey Felipe VI se mudó al país helvético hace unos años, después de que estallara el caso Noos. La idea de la Casa Real era la de alejar lo máximo posible a Iñaki Urdangarín y a Cristina, que estaban entonces en el punto de mira de la opinión pública, de la institución. Constitución. Felipe y Leticia no quisieron que su reputación cayera por algo que han logrado a medias. Entre otras cosas porque, si bien Cristina continúa con su vida, es su marido el que hace años que está cumpliendo penas de prisión, concretamente en Brieva, Ávila. Y claro, teniendo en cuenta que el estado de alarma y el confinamiento provocados por el coronavirus han derivado en que Iñaki no pueda recibir visitas, cuentan que el marido de Cristina está más que ansioso porque pasen los días y recupere su normalidad. Por suerte, como bien sabe su mujer, parece que dentro de poco ya podrá recibir visitas. Teniendo en cuenta que hace ya meses que no se ven, seguro que la infanta no dudará en coger el primer vuelo que pueda una vez sepa que puede visitar a su marido. Algo que, seguro, recobrará el ánimo de un Iñaki que, cuentan, no lo está pasando nada bien. Una noticia que, si bien ha alegrado mucho a la infanta, no es que haya sido precisamente muy bien recibido por parte de los reyes. Entre otras cosas porque lo último que quieren en la zarzuela es... ¡Suscríbete al canal!